Iniciar sesión en PowerPoint 365. Bienvenido a este curso de PowerPoint 365. Para crear tus primeras presentaciones, debes iniciar sesión. Así que sigue estos pasos. Abre tu navegador y en la barra de direcciones escribe office.com y pulsa Enter para dirigirte a la página oficial de Office. Haz clic aquí en Iniciar sesión. Cuando veas esta nueva ventana, ingresa tu correo electrónico, teléfono celular o usuario de Skype con el que tienes registrada tu cuenta. Si aún no tienes una cuenta, puedes crearla haciendo clic en el letrero Cree una. De todas maneras, en la descripción de este video te dejamos un link donde te explicamos este proceso rápidamente. Oprime el botón Siguiente y escribe tu contraseña. Cuando la tengas lista, haz clic en Iniciar sesión. Es posible que aparezca una ventana preguntándote si quieres mantener la sesión iniciada. Como es mi computador personal, voy a activar la opción No volver a mostrar y haré clic en Sí. Pero si vas a iniciar sesión desde un equipo ajeno o externo, mi recomendación es que elijas la opción No. En segundos estarás dentro de tu cuenta. Solo falta que selecciones el ícono de PowerPoint en la columna izquierda y listo, empieza a crear tus presentaciones. Ahora, si eres de los que prefiere trabajar desde la versión de escritorio, abre la aplicación en tu computador. A veces, aparece esta gran ventana en la que solo necesitas seleccionar el botón Iniciar sesión para escribir tu correo y contraseña. Si tu equipo no te muestra esta ventana, espera. Dirígete a la parte superior de la pantalla y haz clic en Iniciar sesión. Es prácticamente lo mismo. Encuentras el espacio para escribir tu correo y luego tu contraseña. Por último, pulsa Iniciar sesión. Con tu sesión abierta, las presentaciones que crees se cargarán inmediatamente en la nube y siempre estarán actualizadas. ¿Sabías qué? En 1980, los desarrolladores Robert Gaskins, Dennis Austin y Thomas Rodkin crearon el primer software de presentaciones gráficas para computadoras personales. Se llamaba Presenter y solo funcionaba en equipos Mac. Pero pocas personas creyeron en su idea. Solo hasta 1987 lograron venderle el programa al gigante Microsoft de Bill Gates. Claro, tuvieron que realizar algunas adaptaciones, entre ellas puedes cambiar su nombre a PowerPoint. Acompáñame en los siguientes videos donde te explicaré cómo crear una nueva presentación. Además, iremos descubriendo otras herramientas para que realices diapositivas llamativas. No olvides visitarnos en nuestra página web edu.gcfglobal.org, donde te compartimos más detalles sobre PowerPoint 365. Te esperamos. GCF Global, creando oportunidades para una vida mejor.